Hombre va a retirar dinero del cajero, pero al sentir algo extraño en la mano entra corriendo al banco. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal. La suerte trabaja de manera extraña, lo que para algunos puede ser un regalo del destino, quizá para otros es un tropiezo más en su camino. A muchos de nosotros nos ha ocurrido que nos encontramos dinero mientras caminamos por la calle o tirado en una banqueta. Es entonces que tenemos solo dos opciones, quedarnos con él o buscar al dueño y regresarlo. Fue esto mismo lo que le pasó a Bobby Purias, quien, al querer realizar un retiro de un cajero automático, se dio cuenta de que ya había dinero en él. No entendía cómo alguien había podido olvidar sus billetes. Los tomó y se los guardó en el bolsillo. Cuando tuvo la oportunidad de contarlos, se dio cuenta de que eran 500 dólares, algo aún más extraño, pues sacar tanto dinero para dejarlo olvidado no era algo muy lógico. El hombre deseaba devolver el dinero, pero nadie en el banco podía darle una solución para lograrlo. Fue entonces que Bobby tuvo la brillante idea de que se revisaran las cámaras de seguridad para así descubrir a quién le pertenecía este dinero. El gerente decidió hacerlo y anotó todos los datos de Bobby para darle información en cuanto la tuviera. Dos días después, Bobby recibió un llamado del banco. Habían encontrado a la persona y se trataba de una señora de 92 años de edad que respondía al nombre de Edith. Por su edad, Edith solía olvidar las cosas. Tenía 480 dólares de su alquiler, pero cuando el cajero le dio el dinero, ella simplemente olvidó retirarlo y se marchó del lugar. Cuando Bobby se puso en contacto con ella, la mujer estaba muy feliz pues creía que había perdido el dinero para siempre. Solo le quedarían 20 dólares para sobrevivir lo que restaba del mes, pero aún así se los ofreció a Bobby como recompensa por su honesta acción. Este, desde luego, se negó rotundamente a aceptar el dinero de Edith y en cambio hizo algo mucho mejor. Acudió al banco y pidió que 200 dólares de su cuenta se transfirieran a la de la mujer. Los compañeros de trabajo de Bobby no solo aplaudieron su honesta y generosa acción, sino que, además, también contribuyeron con la causa e hicieron un donativo de 200 dólares más. Increíblemente, la acción de Bobby y sus compañeros de trabajo también inspiraron al gerente del banco, quien, junto con los trabajadores, logró recaudar otros 200. Edith ya era una mujer grande que necesitaba todos los cuidados del mundo, pero en vez de ello estaba completamente sola, así que deseaban que, al menos con el dinero, no tuviera dificultades por un tiempo. En su cuenta de Facebook, Bobby compartió. Lo que comenzó con una gran pérdida, ahora es una inspiración para ayudar a una mujer de 92 años, misma que había perdido 500 dólares. Logró recuperarlos, pero no solo eso, ahora tiene 600 extras. La historia de Bobby y Edith se ha compartido más de 200 mil veces en redes sociales. Aún cuando Bobby quizás necesitara el dinero, decidió hacer lo correcto y devolverlo. Son los pequeños actos los que nos definen y nos convierten en una buena persona. Hagamos de este mundo un lugar mejor para nosotros y para los demás. Si estás de acuerdo con el mensaje y reconoces la buena acción de Bobby, comparte con tus amigos esta historia de vida. Recuerda dar pulgares arriba a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí, otras de nuestras increíbles historias de vida.